Bueno, si es mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy día es domingo nos hemos levantado súper temprano por la mañana, son las 5 de la mañana, vamos en el coche la que está aquí es la señorita Cristina que está semi dormida, ya le viste los ojos y vamos tirando ya para el pueblo que es donde vamos a ir a hacer la carrera carrera 17 kilómetros no es nada complicada, no es nada técnica es una carrera a la cual vamos a utilizar para poder agarrar uno de esos puntos necesarios para poder ir al UTMB esta carrera da un punto, es un pueblo que se llama Bagá, está después de Berga del famoso pueblo de la Noriapicas y nada, es la primera vez que vamos a ir, el tren se llama el Trail del Moshero de calle Moshero porque se ve que son los 17 kilómetros que transcurren por parte de este parque nacional entonces, la cuestión no es, son 17 kilómetros empieza a las 9 de la mañana y creo que vamos a llegar según dice el GPS a las 8 de la mañana así que vamos bastante bien cuando lleguemos pues grabamos un poquito más y vemos que es lo que se acontece ya estábamos viendo unos vídeos de YouTube y tal para ver que tal iba es la primera vez realmente que me entero de este trail y así que vamos a ver que tal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Esto hace lo que quiere. ¿Qué tal amor? ¿Cómo te ha ido? Dormida. ¡Gracias! ¡Gracias por traerme, cariño! Hemos terminado la carrera de 17 kilómetros y ahora nos estamos echando. Una pequeña cervecita sin alcohol, señores. Estamos esperando que salga nuestra pizza del lugar de aquí. Comida sana. Comida muy sana para domingo. Bueno, a ver, esa no... Por lo menos lo que es el tema del alcohol, ¿qué más puedes pedir? A ver, por lo menos no te estás cayendo a birra si te estás emborruchando. Hemos pedido unas pizzas, unas patatas bravas y... Cuatro... Croquetas de setas. Y cuatro croquetas, dos de setas y dos de pescado. No te lo he dicho, no había... No había todas de setas. No había todas de setas. Así que bueno, eso es lo que vamos a comer hoy. Crónica de la carrera. La crónica de la carrera, vamos a decirla un poco así. Una subida bastante, bastante empinada de 17... Bueno, no, creo. A ver, ¿de cuánto? De 11 kilómetros, creo que fue una cosa así. No, mentira. Una subida bastante, bastante empinada de 9 kilómetros. Es que no me acuerdo bien. Estaba deshidratado. De 9 kilómetros bastante, bastante empinada y la verdad que hicimos bastante grupo, la gente que íbamos subiendo. Y... mucho barro. Bastante sendero. Un poco de pista. Muy poco asfalto realmente. Y dos avituallamientos. Uno de agua y el otro de comida arriba de todo cuando llegamos, ¿vale? Y luego aquí cuando llegamos en meta. Y estaba todo, 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 todo muy bien. Todo muy bien señalizado. Por este punto Hidra, que es el que necesitamos también para la UTMB, o sea... bastante, bastante bien. Todavía están llegando gente de la ULTRA, que todavía está por ahí, así que... todavía se escucha... el... el animador hablando. Y bueno, vamos a comer un poco. Y para casa. Y para casa, que se acaba el domingo. Y tienes que hacer la comida de mañana. Que tenemos que hacer la comida de la semana, porque como no nos paga nadie, pues tenemos que hacer la comida de la semana todavía, ¿vale? Así que... os quiero mucho. Así que... os dejamos con esto. Ha sido un vídeo bastante rápido realmente porque bueno, en la carrera son de 16 kilómetros y nada, este es un domingo. Vamos a disfrutarlo y nos vamos para casita a disfrutar de lo que queda el domingo. Os queremos mucho. Cris está tomando birra y nos vamos ya. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!